Bien, ahora desarrollaremos el tema 4, último tema de esta unidad, la variación y los niveles de la lengua. No hay duda que si bien es cierto una misma lengua puede ser usada en varios lugares por miles o millones de personas, hay diferencias de su uso dentro de la comunidad lingüística en la que se le emplea. Estas diferencias se deben a diversos factores, tenemos por ejemplo el factor geográfico o el factor diatópico, es decir, de acuerdo a donde vive el hablante es que se emplea la lengua de una forma particular o diferente. Ejemplo, nosotros los peruanos no hablamos igual a como hablan los argentinos, es decir, no usamos la lengua española igual que ellos. Aquí mismo dentro del Perú los limeños no emplean la lengua española de la misma forma como la emplean los chiclayanos o los taneños o los cusqueños. Este factor de variación tiene que ver entonces con el lugar geográfico, la ubicación o donde vive el hablante. Otro factor es el diastático, nivel sociocultural o socioeconómico de los hablantes así como la actividad ocupacional que estos realizan. Según Luis Hernán Ramírez, la línea de separación más notable, la marca este factor, el factor diastático, repito, el nivel socioeducacional de los hablantes. De acuerdo al nivel socioeducacional o sociocultural que posee el hablante es que usa la lengua de acuerdo o teniendo en cuenta uno de los niveles. Tenemos aquí los tres niveles de la lengua, el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Cada una de ellas tiene diferencias o tiene características. Además, como notan en el esquema, hay variantes. Dentro de la lengua estándar encontramos a la lengua culta y a la lengua coloquial. Dentro del nivel subestándar encontramos a la lengua popular y a la lengua vulgar. Vamos a continuación a ver algunas características de cada uno de estos niveles y de sus respectivas variantes. El nivel superestándar es el nivel que se encuentra más alto, el nivel superior. El nivel superestándar es el usado en el que se encuentran los hablantes con un nivel socioeducacional, sociocultural muy alto. Está dada por la modalidad artística o literaria. En este nivel se emplean voces cultas. ¿Quiénes usan la lengua bajo el nivel superestándar? ¿Quiénes usan la lengua literaria? Los escritores, los artistas, al escribir sus novelas, cuentos, poesías. Ejemplo, aquí tenemos un fragmento del poema Masa de César Vallejo. Vamos a leerlo. Se le acercaron dos y repitieronle. No nos dejes, valor, vuelve a la vida. Noten cómo en este fragmento encontramos un verbo que no es usado por el común de los hablantes. Repitieronle. Hay muchas palabras en la lengua literaria que no son empleadas por el común de los hablantes. Tenemos luego el nivel estándar. Es la lengua de uso general hablada por personas cultas de todas partes. Es de uso común, pero con normas ortográficas y con reglas que se cumplen. Es decir, si bien es cierto estamos en un nivel medio, las reglas gramaticales, las reglas ortográficas se cumplen, se tienen que cumplir. Es un requisito para que el lenguaje sea usado, se encuentre bajo este nivel. En este nivel encontramos dos variantes, como vimos hace un momento en el esquema, la lengua culta y la lengua coloquial. Veremos qué diferencia a estas dos variantes. La lengua culta hace uso de voces cultas, hace uso de palabras no muy empleadas por la mayoría de los hablantes. Se emplea además en situaciones formales, en reuniones, circunspectas, solemnes, en conferencias, en ocasiones serias. Ejemplo, es oneroso pagar con mi peculio. ¿Qué notamos en esta expresión? El uso de voces, cultas de voces, de uso poco común, oneroso y peculio. En cambio, la lengua coloquial emplea un lenguaje muy sencillo, de fácil comprensión. Se suele usar además en situaciones informales, en reuniones de amigos, dentro del hogar, en reuniones de compañeros. Ejemplo, Pepe, no seas egoísta, comparte tus rosquillas con los demás. ¿Notamos acaso aquí alguna palabra de difícil comprensión? ¿Verdad que no? Es un ejemplo de la variante lengua coloquial. A continuación, veremos el nivel subestándar. Es el nivel más bajo, el nivel de lengua que usan las personas, según Luis Hernán Ramírez, con un nivel socioeducacional o sociocultural bajo. Dentro de este nivel encontramos a la lengua popular y a la lengua vulgar. La lengua popular es parecida a la lengua coloquial, pero emplea un manojo de forma subestándar. Por ejemplo, abreviaciones no permitidas en el español, a que ese tom tombo ya nos tiró lente, ¿no? Emplea jergas, emplea abreviaturas, como mencioné, que no están permitidas por la gramática, por la sintaxis. Empieza aquí a deformarse el idioma. ¿Qué diferencia la lengua popular de la lengua vulgar? La lengua vulgar incluye términos groseros, palabras oeses. Aquí tenemos un ejemplo, carajo, ya me jodí. Vean cómo son palabras que chocan, comúnmente decimos chocan, no están bien recibidas por un público remilgado, de buena educación. 8.87 7.9 13.11 15.13 15.17 15.20